Eh, déjame ver, ¿cómo comienzo? Ya estamos grabando Lo voy a hacer yo de la presentación No, no, no mames Ay, no mames Esto sí que es un típico momento incómodo Hola manito Esto sí que es un típico momento incómodo Pues sí, hoy no tengo una introducción para darles Porque tengo que encontrar otra que no sea la que hacía antes Pero bueno, como les quedamos aquí En el capítulo anterior, Lebelé, Lebelé Ah, pues tú no hiciste la presentación, bueno ¿Y cómo está, mis queridos? No, yo dije que voy a hacer otra después Ya, ok, 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 putita Eh, como ven, Lebelé menos Adak Porque Adak no voy a... Eh, ella, lo único que aprendió en movimiento fue ella Eh, aprendió Más psique y auxilio Auxilio es como... No, tú no Auxilio es como... Como un res... recupera... Espera, déjame decir una cosa Chicos, perdonen lo del messenger Es que siempre me pasa Sí, 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 siempre me pasa Ok, ya Eh, chicos, perdonen lo del messenger Eh, pues, ¿dónde que hay que ir? Él, Lebeléado Hay que ir al gimnasio A quién me importa Él, Lebeléado Tengo a Miguel A ver qué Creo que aprendieron ataques Creo que aprendieron ataques Ay, mira, ya estoy hablando con... Ay, no mames Con N ¿A quién? ¿Quién tiene un Electri-Bayer? ¿A quién yo tengo de primero? No sé No sé N, tú N tiene un Electri-Bayer A ver, chicos Yo Eh... Quiero presenciar Algo que nadie ha visto La verdad revelada sobre los Pokémon Cerrados en los Pokémon Los ideales de aquellos que hacen llamar entrenadores Y un futuro donde los Pokémon puedan vivir en plenitud Según... Seguro que compartes mi visión No Yo se la comparto ¿Por qué? Porque es verdad lo que... No, es verdad No, no, no Los Pokémon... Lo que... Es que era malo Fuera malo si los Pokémon no quisieran entrenador Pero cuando hay una relación Pokémon-Entrenador es otra cosa Ok, sí Déjame decir una cosa No, no soy... No comparto tu visión Ok Chicos, miren la nota que aprendieron Porque Darn no me vas a decir nada Así que esto son notas que aprendieron Vamos contra N Qué decepción Pero quiero comprobar si podrás ayudarnos A mis amigos y a mí A hacerse realidad ese sueño Yo le di que sí Yo le di que sí sin querer Yo le di... Como quiera y pelea Como quiera y pelea Eh, bueno, bueno, bueno Aquí está que es el primero A ver a que me saca Saca el E3 Aérodate Aérodate Le a mí un hipo, dude Ojalá sea Miguel Ojalá sea Miguel Ah, se nos ama Miguel, Miguel, Miguel Bien, 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 bien Se nos ama Tengo Miguel Chorro arena Chorro arena No, mames Eh, aerodate tipo Roca volador Roca volador Conchafilo Conchafilo Mátalo de un golpe, por favor Por favor Mátalo, mátalo Ay, no Un PS, no Rayo carga Yo no me quita nada No me vas Es neutro Es ne... Neutro, neutro Eficaz Y crítico Y se sube El ataque especial Puta vida Conchafilo y muerto, ¿no? Bien, muerto ¿Qué puedo? Muerto, chicos Bueno, no, lo falló el ataque Que, que bruto Que bruto es Ah, lo quiero decirte ahora Si mi grabación se para En cualquier momento Estunkey No, no es mi culpa Es que celular Eh... ¿Quién es Stunkey? Está muy malo Por ahora Entonces, no puedo arreglar Si se para Se para ¿Quién carajo es Stunkey? ¡YEAH! ¿Quién carajo es Stunkey? Eh... Stunkey Un niño Entonces Imagínate a un niño Ay, Dios Voy a sacar a Ray Chicos, eh... Junior me ha abandonado Junior me ha abandonado Chicos A ver, yo voy a sacar a Ray Estoy comentando por estos videos ¿Cómo están, gente de Dark? Este es un momento muy incómodo A ver, yo voy a usar V de Fuego Y... Me hace con la veneno Uff, uff, uff Con la veneno, eh No, veneno es bien V de Fuego Y es Stunkey debilitado Ya llegó Dark, chicos ¿Quién es Stunkey? Stunkey El tipo veneno es el zorro El zorrito de todo La zorrita ¿Y qué dijo era que Pokémon que va a dar? Eh, ni idea Cambio Voy a cambiar a Junior A ver Me da ahora mismo Que mata a todos Sea Leo Sea Leo Ay, Dios Tiene suerte que tengo Sea Leo Eh, yo creo que vamos Con Dariel Y esto Omanite Dariel y esto Omanite tipo roca, ¿sí? No, tipo agua ¿Agua? Hola Es Omanstar Tipo roca, agua Omanite Rayo y ese Sea Leo se va a la verga Ah, mira a mí se ha Leo A ver, ya que murió Murió ahora también Tú mismo Mataste Te mataste Sigo sin poder ver el futuro Espera Eh Sí, no tiene el electabus Tiene un Oh, qué sé yo Que no lo leí bien Pero no Con los amigos que tengo ahora No puedo salvar a todos los mundos No puedo recifrar la fórmula Para cambiar el mundo Sí, me duele verga Necesito más poder Uno capaz de disuadir a cualquiera Eh, un legendario por ejemplo Ya sé de dónde puedo obtener la fuerza que necesito De Zekron El Pokémon legendario Que ayudó al gran héroe A construir la región de Tesselia Me convertiré en un héroe Y también con tu amigo Yo soy el héroe Que estoy Que te Pero el héroe soy yo No, el héroe soy yo Bueno, el héroe es el protagonista El héroe es este tigre El que está curando Vamos a hacer chicos Probablemente el gimnasio de pa hoy Otoño, mira Otoño, dime tú Estamos en otoño Casi ahora era verano Casi, ajá Y ahora es el tigre otoño Desde que llegamos a la ciudad Por serano Voy a capturar un poco Cada vez que miro este esqueleto Me quedo absolutamente fascinado Oh por Dios Encantado Soy Vero Vero ¿De dónde he conseguido su nombre? Conservador Junto del museo Ya que estás aquí Imagino que quieras Una visita guiada, ¿verdad? No No Este esqueleto pertenece No, me va a dar la torreta No, me va a dar la torreta Yo voy a acelerar esto Todo lo posible me voy a enseñar Sí, todo lo que tú digas Ahora Por aquí se va el gimnasio Pokémon Ahí dentro encontrarás a una líder de gimnasio Que es tan fuerte como guapa Se llama Aloe Y por cierto Es mi esposa Ah Eso no dice que es guapa Sí, no, vale Porque yo dije Déjame ver si aquí abajo da la narco A ver, cae aquí Oh, agua fresca Ah, ja, ja, ja A ver Toma esto Aquí el tuyo es posible Porque si guardas algún fósil Ya sabes dónde encontrarme Porque no era porque No, no es tipo normal Vete a la verga A ver No te da porfío Ah, sí Me da una agua fresca Hay que pelear con el to Con Yo creo que hoy Sí va a ser el gimnasio Aquí hay un puzle Bien puzle Oh, es buenísimo Hay que hacer el gimnasio hoy Ok Ok, maquina Best piquen Best piquen Voy a sacar a rán Array Array, joder Array Doble rayo Ala No hace nada Pero me confunde Me cago en la vida Patada, Ignea A ver tú que tienes No te hieras No te hieras Hosteso Te juro que si te hieres Oye No, no te Patada, Ignea y ese Me cago en la vida Vamos con Death Me tienes Normal No, me tienes Siniestro ¿Qué estás hablando? Vamos con la tóxica Ya sabes que piquen Me dejas hablar Ray sube al nivel 19 Y listo Vamos a ver Si, me di cuenta Cállate Vete a la mierda A ver Ray Dice Ray Eh, Junior está un poquito Se nos ha más subido al nivel 20 Junior está un poquito Gilipollas hoy chicos Yo eh, bueno, 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 no ¿A qué me pongo de primero? Yo voy a cambiar Voy a seguir con Miguel Vamos a dar un poquito más de protagonismo a ella Ella ¿A quién? A ella Es buenísimo Es que chicos A ver, cada vez que estamos Cuando estamos lobleando Con la cámara ¿Quieres leer este libro? ¿Los Pokémon y los libros? No Quiero hablar con ese tipo ¿Qué? ¿Estás buscando un libro? A ver Diría que Hola Pokémon Está en la estantería Junto a la entrada Está en la estantería Junto a la entrada Este es, mira, mira ¿Cuál? Hola Pokémon Dice eso Infantil ¿Quieres leer? Sí, hola Pokémon Sí Cuento infantil Sobre la primavera Niño se conoce Un Pokémon Es un pequeñito Colo de marrón Hay una nota en el libro Tú que entras Pokémon Soy aloba Día del gimnasio Hay cuatro notas Con acertijos Escondidas En nuestra biblioteca Si lo entras Solverás Todas Te conducirán Entraste en el gimnasio Combatiendo ¿Recuerdas contra qué Pokémon? Estantería en la fila central Ala a buscar ¿Qué? Esto está randomizado Ala Yo creo que yo cogía Snivy Snivy ¿Qué fue lo que dijo? Eh Que Veanle otra vez Yo voy a leer Esta tipa me dice Segurito Segurito Esa me dice Ya veo Una pista Uy El libro en el que estoy Leyendo Se titula Estructura de motores Si quieres Ala Hay que buscar un libro Que se llama Ala a buscar Ala a buscar Ala a buscar Si está aquí Mira Ahí creo Sesión de Pokémon ¿Quieres ser un libro La biología del Patra? No Ala a buscar Patra es una mierda Nooo Ah mira Hay que hablar con esa chica Buenos días Así que se ha encontrado Una nota Ahora busca Libros sobre Pokémon Jeje Oíste Hay que buscar libros Sobre Pokémon ahora A ver Libros Hasta el top Por casualidad El primer Pokémon Con quien Te encontraste En este gimnasio Fue un Tepic No 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 Jeje ya veo ¿Cuál sería el Pokémon Que te combatiste En la entrada? Encontrarás una pista En la santería De la izquierda O sea que es esta No está a la derecha Esta es Esta es Mira mira Yo sé Poléala tú A ver Se comunican Con el movimiento De la cola Y se yerguen Sobre ella Cuando avistan Algún enemigo Hay una nota En la última página Hay una nota En la última página Pero leo Este Este primer acertijo Era muy sencillo ¿Verdad? Pues ahí va el segundo Su fuego interior Nunca deja de arder Expulsa humo Y echa a correr Tepic El primer libro Los Pokémon Dime de qué libro Se trata Una pista Mira esta mujer Puede que alguien Lo esté leyendo Esa mujer Exactamente No quiero tu Combate Ya veo Uy Has encontrado una nota Y has venido a por este libro ¿Y qué pone en esa nota? Su fuego interior Nunca deja de arder Expulsa humo Y echa a correr El libro que estoy leyendo Se titula Estructura de motores ¿Tendrá que este libro La respuesta correcta? Sí Oh respuesta correcta Su fuego interior Nunca deja de arder Expulsa humo Echa a correr Está claro que se refiere a un motor Bien Te dejo el libro Para que lo leas Pero antes Te agradecería que me ayudara Hace mi investigación Compatiendo conmigo Joder A la Esa no me lo esperaba Esa sí que no me lo esperaba Vamos a hacer esto rápido Porque quiero que no esté al gimnasio Escolipede Eeeh Científica Togepi Wow Un Togepi Llamen un Escolipede No es con Ray Ella puede conmigo Este Uy Defensa X Sí Usó defensa X V de fuego Aunque A ver Creo que Matale por favor Ahí está Ray es muy clave chicos Bastante diría yo Miguel sube el nivel 19 Y Ella pudo con el Togepi Solamente hizo defensa X Selección de sociedad Quieres leer el libro Estructura de motores Un libro que Ah ya ya lo estoy leyendo Hay una nota En En la Solada Felicidades por haberme encontrado Está claro que quieres desafiarme Pero De veras De veras Recer Tercera acertijo A fuego lento Lo coserás Verás Que rico Dulce Ahí está Busca el libro Que está cerca De la entrada Cerca de la entrada Será esto No creo Este Yo creo que es este ¿Tú crees? Este nunca lo leí Este soy infantil ¿Sí a ver? Ah Las pequeñas Las dulces Ah sí Sí Hay una nota En la Contraportada Ah ¿Has logrado Llegar hasta aquí? Si atacaste En ninguna Acertijo Pues ahí va el último Te empiezo En esta Estantería Y voy dos Al fondo Una a la izquierda Dos para atrás Una a la derecha Y una al fondo ¿Dónde estoy? Usa tu propio ingenio Ahí mira ¿Qué es eso? No sé O sí Esa No Esta mujer Esta mujer Yo recuerdo que era esta chica Que decía eso Aquí has resuelto hasta a mí Muy bien Te voy a dar la forma Ya el mío no puede más En serio No jodas ¿Cuántos minutos tiene el tuyo? 14 14 Es que el mío aguanta ¿Qué puedo seguir? En serio ¿Cuánto? Un minuto Seisión infantil Deberías te borrar algo No voy a borrar nada Porque no quiero No voy a borrar nada Por eso Y bueno Ella puede Con él Con ella Ay hombre Pobre Dark Yo voy a buscar el La memoria Ahora El comentario Abomas No A mí está saliendo Con su fase Si no fuera por Ray Un totóxico Caramba Si no fuera por Ray La tortura que yo estaría pasando Fue increíble Macho Y Cambio ¿Por qué lo fallas? Patada Ignea Patada Ignea Ya No da por mal Joder Tío Hydreigon Hydreigon Ok chicos Ya estoy Aquí Joder Me cago en la vida Hydreigon Dos minutos Hydreigon Aquí puedo perder Un Pokémon El único A ver Voy a coger a Elo Gligar Ya gané Voy a coger a Elo Boatio Hydreigon Sigue luchando Alud Alud ¿Qué hace? ¿Qué hace? Castigo 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 No me mates No me mates No me mates Pues si acaso Para que no lo mate Me estoy riendo Porque si se lo mato Si se lo mato Sigue burlándote De mi ¿Lo vito el ataque? ¿En serio? Piensa 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 Volado Volado No 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 Debiste sacar Al agua A la tortuga Porque le agarro Cafilada Como es tipo Volado Dragón No No es tipo Volador Si Si Es tipo Volador Si Ni es tipo Dragón Mala Ay no le dio Cróbato Rayo Rayo Muerto Osea Pua Tío Párate Párate Tío A ver Nivel 21 Yariel Pinsir 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 Busca la memoria Pinsir Cierra la puerta Pinsir La escondid Pero Chicos Esto no me da mucha seguridad Nada de seguridad Me da esto Vamos con onda tóxica A ver Vale Ya La próxima le mata Puto Hydreigon De mierda Tío Puto Hydreigon De Verga Macho Estas a un paso Enfrentarte A la ley De gimnasio Que tienes El último libro Vamos Léelo Tío A que costo Selección De pokémon Biblioteca Hay una carta Dentro del libro Felicidades Por tu progreso No solo tienes Fuerza Sino también Voluntad Será un placer Compatir contigo Alo El líder De gimnasio Bingo Hay un interruptor Bajo libro Ahora hay que bajar Por ahí A instalar Líder Ah Tío Vaya mierda Tío Vaya mierda De vida A ti no te gustaba Ese papá Vaya mierda De vida O es que Gide O es que Gide Que tal La mierda Ah Mira con la tuya Puedes grabar Tío es que Ah Se parece insuficiente Que sorpresa Yo creo que Todo esto es el karma Que sorpresa Porque en el anterior episodio Yo estaba burlándome A muerte de Dark Porque tenía un equipo De mierda Mira ahora Aunque tu equipo Está mejor ahora Como que mejor ahora Cállate Que no Porque a ti no te gustaba Ese De todas maneras Que no Ese era Dama porque funcionaba A nivel 35 No significa que no me gustaba Si no No me gustaba No lo hubiera capturado Tu dijiste Que Ah Puedes en la caja Mi hermano Si porque Era mucho leveleo Y no quería Pero dime Era buenísimo el Pokémon Era Era Ay Elo tío Elo Elo dime a ver Mamito Vaya mierda De vida Que tienes Tu Entonces Que vas a hacer Lo va a dar Si Pero ni siquiera En serio Algo me dice Que vamos a tener Que subir Otra vez Sin layout Yo voy a tener Que subir Sin layout Buah Minuto 19 Algo al gimnasio Vale Chicos 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 Esto se va a quedar Aquí chicos Mañana Va a haber Aquí Venganza De la buena Mañana Venganza De la buena Chicos Yo soy Dejari Y conmigo Será hasta el próximo Video Chicos Voy a levelear Hasta el nivel 20 Mañana Hay venganza De la buena Yo soy Dejari Y conmigo Será hasta el próximo Video Chicos Chao